El acto de hoy ha sido algo muy especial, porque hoy, como valencianistas, celebramos el 102 años desde la fundación de nuestro equipo. El presidente me dijo de hacer hoy un día especial, entonces, aprovechando las fiestas josefinas, como son las fallas, hemos aprovechado para hacer un reparto muy especial, donde además de todo lo habitual, la gente que estaba lista de espera, que era muy importante, se les da chocolate, se les da horchata y fartón, voy a decir que va a ser una fiesta muy especial. La asociación de Vesderanos, estamos para eso, estamos para ayudar donde sea, pero prácticamente es un acto de caridad, es un acto de cariño hacia las personas que lo necesitan, es un acto de que yo estoy muy orgulloso de haber estado aquí y participar en este evento, o sea que yo quiero decir que casi es un favor que nos pueden hacer en nosotros poder asistir a estos actos. La asociación de futbolistas está para cumplir una serie de funciones y entre ellas es apoyar y ayudar a la sociedad en lo que podamos, y esto es una muestra de ello. Estamos intentando colaborar con la gente más desfavorecida, que desgraciadamente está pasándolo mal, sobre todo en esta pandemia, y que nuestro pequeño granito de arena es ayudar en la medida de lo posible para que esas familias puedan tener alimento, que es lo más imprescindible, y que desearles que esto termine pronto y que podamos volver todos a la normalidad. La iniciativa que lleva a cabo el Banco de Alimentos es súper importante, y que a esta labor se añada la asociación de futbolistas en un día tan importante, pues lógicamente lo hace mucho más de agradecer y lo engrandece de alguna manera. Pero sobre todo la acción. Yo creo que, aparte de que sea el 102 aniversario de la institución del Valencia, los que salen favorecidos son la gente que lo necesita, la gente que habrá visto que hay infinidad haciendo cola, y bueno, hay que estar a su lado y proporcionarles lo que les hace falta. Son 102 años, una conmemoración muy especial en este cumpleaños, y nuevamente el Valencia se vuelca en su solidaridad con el Banco de Alimentos. Es un evento especial que no comúnmente tocaba hoy, pero realmente esa conmemoración nos lleva a unir otra vez al sentimiento de colaboración conjuntamente con el cumpleaños del club, y por lo tanto orgullosos y contentos de estar aquí. Sí, la verdad es que es una acción preciosa, que Valencia ayuda a su gente y que colabora, y la verdad es que la gente se agradece porque hay gente que está pasando mal y entonces todas las ayudas que puede proporcionar Valencia es una cosa importante. Es una acción muy bonita. ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias!